Saludos, queridos míos. Soy Kryon del Servicio Magnético. Estamos en una playa en Tasmania, cerca de la ciudad de Strone, en la costa occidental de esta isla. Tasmania, de nuevo, para quienes no lo saben, está al sur del continente de Australia. Es conocida por sus ricos bosques y por su belleza. La playa en la que estamos es una de las más grandes, de las más largas en Tasmania, y las olas chocan contra ella, como lo han hecho durante eones, y es el mismo sonido que escucharon los ancestros cuando ellos se acercaban a su playa. Y lo que quiero hacer hoy es honrar esta playa. Pero más que tan solo la playa, quiero repasar algo que yo he dicho antes. Las cosas invisibles están bien para la humanidad, mientras que puedas medirlas. Pero si no es posible medirlas, entonces llega la pregunta de si realmente tienen o no energía. La gravedad es invisible y la pueden medir, y entonces eso está bien para los humanos. Lo bueno de esto es que, a pesar de que no la pueden ver, esa energía multidimensional existe. El magnetismo es lo mismo con el magnetismo, es posible medirlo. Por lo tanto, existe. Pero hay cosas que existen y que todo humano sabe que existen y no es posible medirlas. Una de las más profundas, queridos míos, es el amor. Cada humano adulto sabe lo que es. Tener a ese otro ser humano, cuando te dicen que te aman o que tú los amas, o quizás es ver ese amor en los ojos del niño. Tú sabes que te aman y tú sabes que lo amas. O quizás puede ser el amor con un animal. Y esta energía es tan fuerte y tan hermosa que afecta tus emociones y tu corazón y lo que haces y lo que no haces. Es una fuerza invisible. Es hermosa y no puede ser medida. Y entonces, yo traigo esto para que comprendan lo siguiente. Frecuentemente hemos hablado de la rejilla de Gaia. La rejilla de Gaia es esa que ha sido preparada para la humanidad y que es el vínculo con la tierra que es tu socia. Y parte de esa rejilla de Gaia, queridos míos, es lo que llamaríamos Pachamama, el amor que la tierra tiene para ti y la conexión que tú puedas tener o que tú puedes tener con el planeta. Parte de la rejilla de Gaia es comunicación. Hay aquellos que es posible que se pueden sentar solos en el bosque y pueden intuir lo que Gaia tiene para ellos. En los días de la antigüedad, si le hablabas a aquellos ancestros y a los nativos autóctonos de ti mismo, que pueden haber estado aquí, escuchaste eso bien. Ellos te dirían que Gaia era la fuerza que direccionaba, la fuerza motor de lo que ellos hacían. Ellos tenían a Gaia y tenían a las estrellas y tenían una forma correcta de vivir. Estas eran las cosas que de hecho eran lo más importante para los ancestros. Incluso, ellos sentían que había energías cuando miraban hacia el sur o hacia el oeste o hacia el norte. Y queridos míos, ese era su reconocimiento de la rejilla de Gaia. Estas excursiones, con estas excursiones hemos ido a muchos lugares de la tierra. Y hemos estado, por ejemplo, en el desierto de Atacama, donde hay muy pocas cosas vivas, más que todo hay arena, tierra, rocas, en ese lugar que llaman el Valle de la Luna. Y sin embargo, aún sin cosas vivas en abundancia como sí las hay aquí, Gaia habló a través del viento y a través de la quietud, e incluso a través del calor y con los atardeceres y con eso que podía comunicarse. Entonces, no se requiere que haya abundante vida. Y a donde sea que vayas en el planeta, Gaia está presente. Parte de la razón por la cual hicimos esta excursión hacia este lugar, hacia estas tierras, no es solamente para que puedan ver cosas bellísimas, sino que es una oportunidad para que hagan un pedido consciente. Y ese pedido consciente sería, Gaia, Gaia, muéstrame tu amor. Los que hacen esto regularmente, es posible, son esos a los que tú llamas, los que abrazan los árboles, y ellos van y abrazan los árboles, y algunos lloran con esa comunicación que reciben directamente de la tierra. No es necesario. Ustedes están conectados, ya sea que sus pies estén sobre la arena o no, porque todos están sobre la rejilla de Gaia. ¿Es acaso demasiado para ti creer que este planeta de hecho sabe que tú estás aquí? Es una energía multidimensional, la de la rejilla de Gaia, y es parte de la fuente creadora. Entonces, lo que decimos es que Gaia está consciente de ti, de tu presencia. Gaia conoce tu nombre, y mientras vas caminando por ahí, por la arena, tú vas caminando sobre un amigo o una amiga, que incluso podría decirte, hola, escucha el sonido del océano. Es interesante. Si fueras a visitar un bosque de lluvia en este viaje, es algo diferente a lo de aquí. Como lo hemos dicho antes, allí en ese bosque de lluvia hay cosas vivas sobre cosas vivas, cada rama de un árbol está cubierto de vida y brilla con el verde de la vida. Y es posible que allí te sientas un poquito diferente. Y la gente ha dicho, ¿qué es eso que hay en el bosque de lluvia que es tan espectacular? Y les contaré, les diré, y es posible que sea algo demasiado práctico para ustedes. Es algo que los biólogos pueden estar de acuerdo o no. La mayor parte del oxígeno en este planeta viene del musgo, no de los árboles. Por lo tanto, ustedes en ese bosque de lluvia están en una atmósfera rica en oxígeno. Y como ustedes saben, una atmósfera rica en oxígeno incrementa tu percepción. Ese es un buen lugar para ver los elementales. Todas estas cosas que les digo en el día de hoy es tan solo un realce de lo que yo ya he mencionado antes. Este viaje es para sentir la comunicación con este bellísimo, bellísimo planeta de ustedes. Pregunta, ¿siempre está aquí? ¿Será posible, ¿será acaso posible verdaderamente que Gaia pueda amar? Y la respuesta es, a su propia manera, sí. Tú sientes que el planeta te abraza. Sí. Este es un desafío para ti. Que camines por esa playa, quizás solo, y que sientas los brazos de ese planeta que te reconocen, de este planeta que te reconocen, y que te dicen, gracias por estar aquí. ¿Sabe este planeta, conoce ese cambio de la conciencia humana por el cual está pasando la conciencia humana? Y la respuesta es, sí. Hay una conciencia de Gaia. No es el tipo de conciencia que tú tienes. Es una conciencia multidimensional. Es una forma de vida multidimensional. Eso es Gaia. Y tiene un tipo de conciencia. Entonces, cuando una conciencia se sobrelapa con otra conciencia de cualquier tipo, ahí está la oportunidad para sentirla. Está la oportunidad para la comunicación. Ser humano, tú ya sabes esto. Porque algunas veces caminas en un lugar y a veces te sientes incómodo y después te das cuenta que quizás había un desacuerdo en ese lugar. Y entonces, tú sabes eso de las conciencias que se sobrelapan, incluso entre los humanos. Sobre la par, tu conciencia con el planeta es una oportunidad. Pero está ahí y no sucede nada si no tienes la intención. La intención siempre ha sido la clave. Pregunta, ¿será acaso posible que Gaia tenga energía de sanación en su conciencia? Y la respuesta es, absolutamente sí. Este planeta es tal socio para ti y está tan listo para abrazarte que de hecho hay una sanación física presente. Está ahí para ti cuando caminas, cuando escuchas, cuando lo pides. Esto no es fácilmente visible para la humanidad. La humanidad toma las hierbas y las utiliza y las tritura y se sana con ellas. Pero la conciencia de Gaia, eso no es necesariamente algo que se ha reconocido como algo más de lo que se ha imaginado. Pero es mucho más que la imaginación, queridos míos, que algún día, un día, cuando puedan medir la energía cuántica a través de aparatos, ustedes lo verán. Podrán medirlo, se harán las preguntas y comenzarán a creer como un planeta científico que será. Pero por ahora, lo esotérico de eso está claro y la invitación también es clara. Salgan de este lugar y de este mensaje, caminen sobre la arena y vean. Inviten a Gaia, comprendan que su conciencia está imbuida en el planeta en este momento y eso significa que el planeta te conoce y tú conoces al planeta. Es un buen momento para practicar estas cosas en un lugar que está lleno de la energía, del amor por los humanos. Te habla, les habla, escúchenlo. Incluso el sonido de las olas que llegan, suaves como están ahora, es un sonido tan atractivo para todo ser humano que las escucha. Los niños son atraídos hacia las olas no porque sea agua que se está moviendo, sino también porque les habla de la misma manera que les habla a ustedes. Salgan de este lugar y hagan unos experimentos. Y así es.